En lo que todos estamos de acuerdo es que nuestro país tiene que avanzar. Pero ¿de qué sirve avanzar si tú no avanzas? Avanzar en educación de calidad, pero también avanzar con el mayor número de becas. Avanzar en seguridad, pero que te permita caminar sin miedo en las calles. Avanzar en justicia, pero en una justicia que se cumpla. Cuando decidimos avanzar y estar mejor, decidimos no retroceder. Y si de avanzar se trata, yo te pido que avancemos juntos. ¡Gracias!